ABC 3340 presenta las noticias Voluntarios proporcionan comida y regalos. Más de 140 residentes de Foundry Rescue Mission en Bessemer recibieron una cariñosa atención por Navidad. Individuos, grupos empresariales y grupos de la iglesia compraron una mesa en el banquete de ayuda social. Cada mesa estaba formada por 10 residentes del Instituto de Ayuda Humanitaria. Los voluntarios prepararon la comida, decoraron las mesas, arreglaron el salón y compraron varios regalos para los residentes. Los organizadores dicen que el evento crea un sentido de comunidad y pertenencia a los residentes del edificio de Foundry. Este es un centro de recuperación para hombres y mujeres que luchan contra las adicciones de drogas y el alcohol. Autobuses escolares de Trussville son robados. Tres conductores de autobuses de las escuelas de Trussville se llevaron una gran sorpresa el lunes por la mañana. Cuando se presentaron a trabajar, se dieron cuenta de que sus autobuses habían desaparecido. El sistema escolar de Trussville quiere saber cómo los ladrones pudieron robar tres autobuses sin que nadie se diera cuenta. Los autobuses habían estado asegurados, pero solamente contra accidentes, no contra robos. La sustitución de los autobuses costará al sistema escolar 78 mil dólares cada uno. Dos autobuses desaparecieron el fin de semana de la primaria Hewitt-Trussville y uno de la secundaria. Los robos no interrumpieron el servicio de autobuses, pero ciertamente han dejado confundido al sistema escolar. El Departamento de Policía está revisando los videos de vigilancia en los que se observa a dos vehículos que pasaron todo el fin de semana trabajando para robar los autobuses. Y estas fueron las noticias para Hola Latino TV con el auspicio de McDonald's, Coca-Cola, AL.com y ABC 3340. Escúchenos también en hola-latino-radio.com ¡Gracias! ¡Gracias!